Si sacaste tu basura y ves a un perrito de la calle que está comiendo de ella y está rompiendo las fundas para hacerlo, te pido que no le hagas daño. La mayoría de las veces que he pasado por la calle he visto que muchos perritos comienzan a comer de la basura y automáticamente las personas lo agreden. Pero dime, ¿tú alguna vez te has preguntado por qué ellos lo hacen? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Y por qué llegan a ese punto de comer de la basura? Pues ellos, a diferencia de nosotros, no tienen la forma de comunicar su hambre. No pueden decirnos si han pasado hambre o no han comido nada durante 3, 4, 5 días que han estado en la calle. Y la única forma accesible que ellos han visto durante generaciones de tener acceso a la comida es mediante la basura. Porque nosotros botamos la comida que nos sobra de la casa, restos orgánicos o algunas otras cosas. Entonces, si la próxima vez tú ves a un perrito haciendo esto, no lo maltrates. Piensa en el hambre que ellos sienten. Y si tienes la manera de darles un poco de comida y que ellos puedan llenar su pancita, pues hazlo y te aseguro que ellos te lo agradecerán toda una vida. ¡Gracias! ¡Gracias!